Evidentemente nos tocaron días muy lindos y otros tormentosos, pero bueno, con los jóvenes que vienen con nosotros le ponemos pecho a las olas y vemos que es factible esto de militar nuestro mar argentino. Así que venimos de San Julián, nos acompañan acá los jóvenes, así que bueno, seguiremos después a Isla de los Estados y a Ushuaia, pero bueno, vamos cumpliendo lo que teníamos programado y bueno, para nosotros una gran alegría estar acá en la tierra de Néstor, así que lo vamos a ir a visitar y bueno, estamos demostrando que es factible navegar nuestros mares, creemos que esto es una política con la militancia y los sectores populares navegando, nos sumamos a la política del programa Pampa Azul que impusa el gobierno nacional, que es una presencia más allá de las 200 millas y esto también para nosotros es soberanía. Tenemos patria donde hay un joven con conciencia nacional, eso es un hito de soberanía, sobre todo acá frente al colonialismo británico. Así que una gran alegría. ¿Qué actividad van a hacer? Sabemos que se quedan varios días acá en Río Gallegos, ¿cuáles van a ser las actividades? Bueno, acá tenemos pensado quedarnos una semana, vamos a estar acá en contacto con los militantes y después la idea es salir a navegar con sectores populares acá de Río Gallegos para que conozcan sus ciudades del mar. Y bueno, la idea nuestra es acercar al mar, generar conciencia marítima, necesitamos un país de marinos, el futuro nuestro, como dice nuestra presidenta, está ligado a este gran espacio de más de 3 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cuáles son algunas de las características de la embarcación? Este es un velero oceánico, tiene 15 metros, venimos con una tripulación de 14, 16, entre gente con experiencia y nuevos, acá en San Julián, embarcaron 3, 3 chicos de San Julián. Y bueno, vamos viendo, todos hacen su práctica marinera, se habla de política, se habla del proyecto nacional y popular, hablamos de la necesidad de concientizar, la necesidad de estar presentes en este espacio. ¿Cuántos días aproximadamente le lleva a toda esta travesía? Nosotros empezamos, salimos en octubre, calculamos que llegamos el 20 de febrero a Ushuaia, nos quedaremos y mediados de marzo calculamos que empezamos el regreso. Habitán, ¿cómo surge la iniciativa de realizar toda esta travesía? ¿Cómo fue el tiempo de planificación también de este viaje? Bueno, esto lo impulsa a una fundación que yo presido, que es la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, y bueno, vimos esta necesidad, si los espacios vacíos no los ocupamos nosotros, los ocupan otros. Y venimos desde ya, desde haciendo el primer tramo, que es la parte fluvial, desde la provincia de Misiones a Buenos Aires. Ahora, esto es un colectivo, nosotros esto lo hacemos posible por el esfuerzo militante, agrupaciones, autoridades, sindicatos, universidades, todos nos apoyan. Así que, hoy venimos con un velero, la próxima vez queremos venir con dos o tres y armar una flota sudamericana de jóvenes militantes. Y lo bueno es que se van rotando, aquí pasan más de mil jóvenes en toda esta travesía, porque de escala a escala suben unos y bajan otros. Usted hablaba recién del clima, que en la jornada de hoy acompañó. ¿Cómo se vino dando en estos últimos días justamente estas condiciones del tiempo? Bueno, en general, bien, porque nosotros navegamos de acuerdo al parte meteorológico, pero por ejemplo, anoche nos agarró unos vientos muy fuertes de 100 kilómetros, ola de 5, 8 metros. Y bueno, la verdad que es una buena nave, tenemos una buena tripulación, y ver a los pibes yendo a proa, subiendo, bajando las velas, bancándosela, porque esto no es solo un paseo, ¿no? Nos pega el viento, el agua, el frío, el hambre, pero como decimos, hombro con hombro, espalda con espalda, es un trabajo en equipo, acá se ve la fuerza de estar unidos y organizados, yo creo que eso es lo más importante. ¿La comunidad va a poder visitar justamente estos días? La idea es que visite el barco, y bueno, y vamos a organizar algunas salidas acá por la ría.